Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Y recuerdo que en tus brazos se me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverás Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachear de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más se me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentero Hoy te sobran muchos hombres que te quieren